ok chicos y chicas niños y niños damas y caballeros esto se va a poner intenso el care rata versus saúl competición de fuerza y destreza vamos a ver si chiquitín logra llegar hasta la meta cuando escuchan el pito ok punto verde punto verde ok, vamos a ver a quien le toca mandar a quien le toca a quien le toca mandar a quien le toca mandar a quien le toca mandar ok, mande va, va Choco vamos a ver a quien le va a mandar Chistin ok 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 cuando escuchen el pito, comienza vamos Chistin 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 vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale Punto amarillo Siguiente ¿Quién manda? Tico Tico, mande Tico, mande Va la ouija ¿Quién le manda? La ouija versus halving Ok Vamos a ver Vamos a ver cómo se pone esto Un poquito más atrás de esa, por favor Un poquito, poquito Ahí está bueno, ahí está bueno Ok Perdón Cuando escuchen el pito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Le toca mandar a Tico? ¿Qué le faltan? ¿Quién le toca mandar a Tico? Ok, le toca mandar a Choco. Ok, báchele. Ok, Figo. Ok, cuando escuchen el pito, chicos. ¡Vamos! 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 y punto amarillo punto amarillo ok ok vamos a ver vamos a ver ok siguiente te toca hoy si manda la tico ok ok vamos a ver con chiquimán vamos a ver chiquimán sugar y chiquimán vamos a ver como resulta sugar y chiquimán ok posición chiquimán vamos chiquimán vamos chiquimán vamos chiquimán vamos chiquimán vamos chiquimán vamos chiquimán dale 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 chiquimán ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Ok. Ok. Espere, espere, espere. Pausa, 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 pausa. ¿Quién lo había hecho? Ah, pues los verdes dicen que habían hecho eso también. Es que cuando venía rodando solo le empujó así y terminó de pasar. ¡Punto amarillo! ¡Punto amarillo! Pero miren, no hagan eso, porque tienen que ser rodando, rodando. Tienen que ser rodando. Ok. ¡Punto amarillo! Falta nomás uno y uno. ¡Vamos! 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 Ok. Vamos a ver, Henry y Nash. Ok Cuando escuchen el pito Cuidado las patas Cuidado las patas La pata, la pata La pata, la pata Otra vuelta, otra vuelta Junto amarillo Ok La pata, le quedó la pata La pata, le quedó la pata Ok Vamos a ver Ya falta nadie, no, ya no va Ok, vamos a los jueces Ok La puntuación Es la siguiente La situación es la siguiente El equipo amarillo Logró ganar El equipo Ay, Julito No quiero una tacita de café ahí No quiero una tacita de café Pobrecito Vaya, el equipo amarillo Logró ganar 7 De las 10 7 Y el otro Y el otro No cuadra Falta un punto Por eso 18 18 Bueno ¿Cuánto es 10 más 7? ¿Cuánto es 10 más 7? 8, 9, 10 18 ¿Cuánto es 10 más 7? 8, 9, 10 Ajá ¿Y cuánto están compitiendo? 18 Ajá ¿Entonces por qué la 17? Aquí están todos Ajá Ninguno ha faltado Y entonces Ninguno ha faltado La matemática no se equivoca, hija Por eso Vaya, tenemos Tenemos 18 manzanas Ajá Y tenemos 18 que corrieron Exacto ¿Cuántos puntos tienen que hacer en total? Mire Yo no estoy equivocada Aquí ve Ajá ¿Entonces? Todas las casillas están llenas Ajá Todas las casillas Entonces Según la matemática ¿De quién está equivocando? Mire Vení Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez ganadores Y el otro Ahora cuente el otro Porque tal vez el otro Se equivocó Siete Ocho Perdedores Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ajá ¿Verdad que las matemáticas no se equivocan? ¿Verdad? Ajá Las matemáticas no se equivocan Las matemáticas son Exactas Ok Entonces El equipo amarillo Logró pasar Ocho de sus competidores Y el equipo verde Logró ganar Diez Por lo tanto Punto para los verdes Ok Punto para los verdes Ok Equipo amarillo ¿Cuál va ahorita? Va a la pasarela Con pelotas ¡Qué bonito! Ok Aquí vamos a fracasar mucho Vaya No hay mucho la diferencia Metámosle Falta más juegos Más juegos Vaya Escúchenme bien Ahora se viene Un juego acuático Un juego en el agua Donde todos Partiendo de allá Del murito de allá Tienen que venirse Nadando Subir por la escalera Y lograr pasar Hasta allá Con tiempo Con tiempo Sí O sea El equipo verde Va a mandar uno El equipo amarillo Manda el otro Y el que de los dos Haga menos tiempo Se lleva al punto ¿Cuál es la táctica? Que no caiga Espérenme Espérenme Ajá De allá para acá No hay tiempo Es cierto No hay tiempo Pero Tienen que lograr pasar Pero el obstáculo Va a ser Que los del equipo contrario Van a estar ahí adentro Y van a estar tirando Aquellas pelotas Que están allá Todo cierto Cierto Entonces el equipo Sí La cantidad que pase Fue como aquel Pero aquel Hacemos uno y uno Esto lo vamos a hacer Porque todo el equipo Va a estar aquí En el agua Y el otro va a estar Compitiendo Así que capitán Los necesito aquí Al frente por favor